Caso Álvaro Uribe. Paloma Valencia defendió al expresidente y se despachó contra Iván Cepeda. La senadora del Centro Democrático aseguró que Uribe ha sido víctima en el proceso y que le resulta preocupante la actitud de Cepeda ante la denuncia del fiscal Andrés Valencia por el caso de soborno a testigos y fraude procesal. El senador Iván Cepeda ha mostrado su inconformismo frente a la renuncia del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Valencia, que llevaba el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal. Para el senador Cepeda sería el augurio de un escenario de impunidad a favor del imputado. No nos sorprende esta nueva acción de la Fiscalía y del señor fiscal Francisco Arbosa buscando que los términos, en el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe pues sencillamente terminen por agotarse y esto a través de la más burda actuación. Una vez que, ya que en dos oportunidades ha fracasado el intento por precluir este caso, indicó Cepeda a Infobae Colombia. El senador añadido a este medio que los motivos que rondan la renuncia del fiscal, que anotó razones personales relacionadas con la salud de su familia, no son del todo convincentes, por lo que buscará por todos los medios que indica la ley para que no se dilate el proceso y que el expresidente termine con escrito de acusación de la Fiscalía. Ahora se produce una renuncia de un fiscal, que no tenemos conocimiento de por qué razón se producen. Realmente no hay explicación convincente frente a esto y el fiscal. Pareciera que entonces señala que hay que volver a contar el tiempo desde cero. No, aquí ya hay unos términos que se han vencido. Hay unas actuaciones que han debido ser hechas y ya no cabe más dilación. Por lo tanto, con mis abogados vamos a actuar en ese sentido con toda la veracidad que requiere esta situación. Obviamente respetando todos los canales, mecanismos y procedimientos de la justicia. Por su parte, la senadora y fiel seguidora del expresidente Uribe se despachó contra el senador Cepeda señalándolo de ser el promotor de todos los procesos de impunidad que buscan no solamente los movimientos de izquierda sino toda la delincuencia y añadió, Me preocupa la actitud del senador Cepeda, que ahora sale a decir que hay maniobras para lograr impunidad al presidente Uribe. Hay que recordar que él es el primer defensor de toda la impunidad de los grupos de izquierda que se han hecho llamar guerrilleros, que hoy están en el Congreso siendo genocidas y criminales de lesa humanidad. La senadora fue enfática en afirmar que el expresidente sería la víctima del caso, por lo que expuso las inconsistencias que para ella ya había en el caso. Ahora está muy preocupado porque no avanzan los procesos contra el expresidente Uribe, donde ha habido chuzadas ilegales, donde hay una guerrilla posando de víctima y un exfiscal cuestionado, que entre otras fue el defensor de Salukov, el mayor escándalo de corrupción que ha tenido Colombia, posando de víctima, donde ha habido todo tipo de presiones y beneficios, todo tipo de cosas oscuras y donde no hay una sola prueba en contra del presidente Uribe. La senadora concluyó su mensaje hacia el senador diciendo que, a eso le llaman impunidad cuando la impunidad se la entregan ellos a quienes defienden políticamente. De otro lado, el partido político que fundó el expresidente Uribe, Centro Democrático, también se pronunció en contra de las declaraciones de Cepeda, tachándolo de ser el gran favorecido con la impunidad. Señor Cepeda, usted es el gran favorecido con la impunidad. Es usted quien recorría cárceles ofreciendo beneficios para acusar a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe solamente se interesó en verificar información que le llegaba sobre sus gestiones carcelarias. El expresidente todo lo mandó a la corte, pero el magistrado que participó con usted en el proceso de paz de Santos dijo que era para engañar a la justicia, expresó el partido político de oposición por medio de su cuenta oficial de X.